Edward Albert Christian George Andrew Patrick David, que llegaría a ser rey de Gran Bretaña con el nombre de Eduardo VIII, mostró desde temprano una inclinación sadomasoquista. Siendo niños, sus padres descubrieron que la mujer encargada de su cuidado lo pellizcaba todo el tiempo. Al conocer esto, sus padres corrieron a la torturadora, pero es posible que en Eduardito quedara una fijación sobre las mujeres mayores que no pertenecían a la nobleza. A la muerte de su padre ascendió al trono, a pesar de que sus inclinaciones habían creado una dificultad. Estaba enamorado de una actriz norteamericana, Wallis Simpson, plebeya y divorciada con quien pretendía casarse. Se lo prohibieron terminantemente. Pero Eduardo se enamoró aún más de la actriz. Fue coronado el 20 de enero de 1936 y con apenas 325 días en el poder, pensó que si no podría ver a su amada, no valía la pena ser rey, por lo que decidió abdicar. Esta pasión inspiró a Salvador Novo uno de sus célebres ensayos. En defensa de lo usado.